¿Cuál es tu nombre y cuál es el deporte que practicas? Quería iniciar un deporte nuevo, quería hacer un deporte que a mí me gusta mucho y pues me dio la oportunidad de hacer natación. Me gustaría ir así a otros estados o ir a competir a futuro allá, a otros lugares. Pues primero mi hermano porque él fue el que empezó con este deporte y pues me emocioné y me gustó mucho. La verdad pues veía gente y me dieron ganas de empezar a salir y así fue como empecé a entrenar. ¿En qué competencias has participado? 50 dorsos, 100 pechos. Para la limpiada de 2017. Y he ido a varios municipios a competir en natación. En campeonatos nacionales y en limpiada nacional. En ruta y pista. ¿Cuál ha sido la medalla de la que te sientes más orgulloso? Estas dos y de otras. Estas fueron de la para la limpiada de 2017, fue en natación que gané cuatro medallas. Solamente de todas, porque en todas siento que me he esforzado. Esta es la limpiada nacional porque pues de tanto sacrificio todo el año y esfuerzo, se logró un buen resultado. De los 200 metros, fue donde más la sufrí y donde más me esforcé. ¿Cómo has avanzado desde tu última competencia y a través de los años hasta el día de hoy? Muy bien. He ido de menos a más, he avanzado mucho y también por la ayuda de mis maestros que me ayudan y pues por eso he avanzado más. Pues antes no sabía muchas técnicas y he intentado ir a todas las clases para poder mejorar. Pues día a día esforzándose al máximo y echándose de todas las ganas. Me han brindado muy buen apoyo y he avanzado bien también, gracias a Dios, y con todos los que me apoyan. ¿Cuáles son las próximas competencias en las que participarás? Ir a Colima a una competencia, a la Olimpiada Nacional. Falta la Paralimpiada de Nuevo León 2018 y también tengo una competencia nacional en Colima en este año. Me gustaría ir así a otros estados o ir a competir a futuro allá, a otros lugares. El próximo fin de semana voy a tener una competencia en la Ciudad de México, es un campeonato nacional de pista. Me salgo de Ciudad de México para una competencia en pista, es un campeonato nacional. ¡Gracias!